Docentes del Instituto Politécnico Nacional impartieron sus clases fuera de las aulas, esto como una forma de expresión y manifestación, porque más de la mitad de los 160 docentes solo tienen 19 horas a la semana de clases. Eso les impide obtener la base. Los maestros expresaron que aún desconocen cómo se otorga la base para ser docente, porque algunos tienen más de 5 años y siguen con la misma carga honoraria, mientras otros administrativos tienen un año y ya les entregaron la base del empleo. Sí, bueno, lo que queremos es que los procedimientos que normalmente se han dado se respeten y las personas que no cuentan con horas base tengan oportunidad para tener estas horas base y las personas que cuentan con un porcentaje menor de horas base puedan acceder a más horas base. El diputado del movimiento IPN en León, Mario Aguilar, informó que se formó una comitiva de docentes y acudió a la Ciudad de México para dar a conocer las condiciones en las que se encuentran. En todo el edificio hay pancartas donde el cuerpo de docentes expresan su inconformidad con las siguientes leyendas. No hay transparencia, no hay representante sindical y hay preferencias en la asignación de horas. Quiero aclarar que no es un paro, no es una huelga. Lo único que estamos haciendo es una manifestación, es lo que se está viendo aquí. Como dijo mi compañero Mario Josué, en México se están entregando las peticiones oficiales a las autoridades competentes. Por lo pronto los alumnos siguen con sus clases normales solo fuera de las aulas. En los laboratorios continúan las clases normales con el objetivo que los alumnos no se vean afectados. Imágenes Miguel Galán, Yadira Loza, Noticieros Televisa.